¡Suscríbete! Medio centro, central, vuelta a jugar en banda, ahí se va a crear un uno contra uno, que va a tener que cortar el defensa en falta, y ahí vamos a realizar una falta, con defensa, con barrera, con jugada de... o sea que solo se va a enterar el equipo que está atacando en ese momento. Nada señores, vamos. Vamos a divertirnos. ¡Ataque! Venga. ¡Ataque! ¡Estamos! Bien presentado el balón, eso es, por delante, si puede ser. Vale, un poco más de realidad, un poco más de realidad allí. Vale, para, 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 para. Es al revés, Javi, al revés de lo que has hecho. Vas al balón y te separas, no te separas y vas al balón. Muy bien, parece Nico. Eso es, bien Nico. Bien, ataca el balón. Y ahora falta. ¡Bien! ¡Buenísima! Con bota y todo incluida. Toma. Que no vaya mordido. Eso es, apetamos. Eso es, apétale. Ahora afuera. Eso es, muy bien. Calerillo, bajo. Aquí, aquí, calerillo. Aquí. Pero ya ha empezado otra vez mal el ejercicio. Que no, que es al revés. No lo habéis visto antes. Dase la Silva. Que es al revés. Silva, que viene él aquí, como si le fueras a dar al pie, y cuando está aquí se clava, hace este movimiento y ya es cuando se la das. Eso es. Pero tú no le mires a él. ¿Vale? Tú estás mirando como si fueras a sacar hacia delante a Israel. ¿Vale? Israel, pide tú. Que no, 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 que no. Carrillo. A ver, espera, espera. Que te vayas andando, que no corras. Tú vas andando aquí, a compañía. Tú vienes aquí andando, a la compañía del equipo. ¿Vale? Y cuando él esté preparado, arrancas y te vienes. ¿Vale? Venga, pues olvídate de correr desde aquí. Vete andando. Vete, vete, vete andando. Venga, está en movimiento. Eso sí. Ahora mucho mejor. Vamos, más rapidito, venga. Ahora mucho mejor. Acompaña, Valor. Cierra, cierra. Siempre acompaña. Llevao, Silva. Falta. Hasta aquí está perfecto, ¿vale?